Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. O hacernos las mechas o incluso la manicura, dependiendo de en qué momento de nuestro ciclo menstrual nos encontremos. Para desvelar todos estos secretos y aclarar algunas dudas, tenemos con nosotros, como cada viernes, a nuestra experta en salud y belleza, María Celada, que es además gerente de la clínica médico-estética Beauty Chic, ubicada en San Sebastián de los Reyes. Buenas tardes, María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Cuéntanos por qué tenemos que tener en cuenta la fase del ciclo menstrual en la que nos encontremos a la hora de pedir cita con la peluquería o con la manicura. Sí, pues como decías antes, si nos hacemos la manicura, pedicura o mechas antes de la semana anterior al periodo, en tres semanas prácticamente, o sea, enseguida se nota que ha crecido la uña, que han crecido las uñas de los pies y enseguida se nota como una pequeña raíz en el caso de las mechas. Sin embargo, cuando nos hacemos todo lo que tiene que ver con pelo y uñas, la semana posterior, la semana posterior al periodo, tres semanas, prácticamente no hay crecimiento. O sea, que dura mucho más. Entendemos que es un poco ese cambio hormonal que sufre el cuerpo de la mujer y la generación de ciertas hormonas la que hace pues que o nos crezca más o menos el pelo o las uñas estén más o menos sensibles, ¿no? Sí, porque bueno, en la semana anterior al periodo, como está todo un poco revolucionado, pues el crecimiento del pelo y las uñas es notablemente mayor. Y sin embargo, en la semana posterior, aparte de que, bueno, aparte del pelo y las uñas, que no crecen prácticamente en esas tres semanas, también se nota en los tratamientos que son un poco más incómodos. Como aquí, por ejemplo, tenemos un tratamiento de vacunterapia que es un poquitín incómodo, pues en la semana posterior a la regla siempre es bastante menos doloroso que en la semana anterior. Claro, al final lo que es el síndrome premenstrual o incluso cuando estamos con el periodo estamos más sensibles y todo eso que es un pelín más incómodo nos resulta todavía más, ¿verdad? Más incómodo, sí. Es que se nota muchísimo. Yo aconsejo siempre a todo el mundo que no me lo crea, que lo compruebe. Recordamos que, bueno, cada mujer es un mundo y tenemos nuestra propia sensibilidad y que esto no se trata de que si tú te haces las mechas o te tiñes o te vas a hacer la manicura no te vaya a dar resultado, porque al final los químicos sí que actúan. Lo único es que nos puede durar más o menos en el tiempo, ¿verdad, María? Sí, en la manicura semipermanente se nota mucho cuando se hace la semana anterior, porque enseguida en la semana del periodo se nota ya la parte blanquita del crecimiento de la uña. Y lo mismo pasa con las mechas. Las mechas enseguida se nota la raíz. Se nota ese trocito de raíz que ha crecido en la semana del periodo. Pues ustedes ténganlo en cuenta si tienen cita con la peluquería o con el salón de belleza o se van a hacer cualquier tratamiento. Si ustedes están más sensibles o quieren que les dure más en el tiempo, pues pónganlo unas semanas, aunque nunca está de más que en esos días que estamos como más sensibles, que nos apetece menos arreglarnos, pues vernos un poquito guapa también nos sube el ánimo en esas semanas, ¿verdad, María? Sí, también. Siempre hay que cuidar la autoestima. Pues María Celada, gerente de la clínica médicoestética Beauty Chic, muchísimas gracias por atendernos un viernes más y darnos todos estos consejos de belleza. Bueno, gracias a vosotros. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta ahora. Hasta luego. Chao.